Música 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 Kona, otpustaw ten mikrofon Kona, otpustaw ten mikrofon Mój mi trochę górki z niego miałbym flet podłączył problem złoż life T unterwegs 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Trosito después, yo voy a tomar un fred, ¿viste? 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡De acuerdo! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video